se repite la historia agentes de la dncd disparan la pareja de esposos evangélicos en la romana bienvenidos a su canal de noticias y en fuego a fuego net con las mejores informaciones agentes de la dirección nacional de control de drogas a dncd atacaron a tiros en la noche de ayer a una pareja de esposos evangélicos momentos en que estos se desplazaban en un vehículo junto a su familia desde la romana hacia san pedro de macorís se trata del señor a neudi pilier y su esposa rosángela quienes andaban con sus cuatro hijos así como también con su madre celeste paulino y su hermana alondra paulino a quienes los miembros de la dncd le hicieron varios disparos al vehículo en el hecho fue impactado en la espalda el padre de la familia el señor a neudi pilier de acuerdo con los familiares a neudi fue llevado por los miembros de la dncd a la clínica el coral en donde tuvo que ser operado de emergencia todas estas personas eran que andaba al borde del vehículo al momento y nosotros no respondimos con nada, nosotros íbamos tranquilos entonces lo que yo me explico es por qué, por qué disparan así por qué tienen que disparar así, por qué andan con carros que no tienen identificación por qué, pudieron matar a uno de mis hijos, pudieron matar a mi suegra las autoridades tienen que tener otra medida para tratar al ciudadano mira nosotros no somos de aquí, somos ciudadanos americanos estamos de visita en este país, ¿entiendes? la delincuencia, todo el mundo sabe cómo está la delincuencia ¿cómo nosotros íbamos a...? al momento de ellos a repelirlo a tiro y al momento de ver que prácticamente son personas indefensas porque cuando hacemos aquí un paneo no vemos nada que pueda decir bueno, aquí andan unos narcotraficantes de lo más peligroso porque automáticamente para hacerle parada ya que ustedes no se detienen, al momento de yo ver que fueron ustedes ¿cuáles fueron las palabras de la DNCD? bueno aparte de la valía obvio que está allá adentro es que ellos en ningún momento tuvieron ningún tipo de consideración porque aún viendo niños y que nosotros estábamos levantando las manos ni aún así tuvieron consideración siguieron normal, como si nada hubiese pasado ellos siguieron apuntando, viendo niños y viendo que hasta nos hincamos de tal manera y ellos siguieron normal yo tuve que arrodillarme, implorarle tuvimos que arrodillarme y implorarle que éramos personas cristianas el llamado, dama, que usted le puede hacer a la autoridad de competente nosotros, cuando arrancamos, nos dejaron a tiro y mi hijo dijo, baje la cabeza pero él no la pudo bajar porque él era la que venía conduciendo y venía, él venía, ya usted sabe que solamente Dios metió su mano y cuando llegamos yo dije, párate ahí en el batey párate Rafael, párate en el batey y cuando no paramos, yo comencé a llamar a mi primo un primo que tengo ahí que se llama Felito que es el primo hermano mío yo le estaba boceando, boceando y ellos se detuvieron un poco atrás cuando se detuvieron un poco atrás venía un señor como recatarnos pero allá venían ellos y ellos se encondieron yo le dije a ellos, no, no vayamos y entonces mi hijo me dijo, no mami estoy avaliado, no tenemos que irnos si nos vamos, si nos vamos nos van a ametrallar en el camino porque es demasiado largo el trayecto y él, no mami, estoy avaliado y dice, mi hijo, espérate, espérate, mi hijo y él, no te va a pasar nada y Dios hizo las obras cuando ellos llegaron todavía ven mis nietos que están gritando un solo grito ellos siguieron apuntando con armas largas siguieron apuntar nosotros nos pusimos de rodillas y le informamos y le dijimos somos gente de bien somos gente cristiana y como quiera se vieron apuntando por ahí no hay, no hay ninguno no hay luz, no hay nada no se identifica nada no se ve nada si la camioneta hubiera tenido la identificación de la BMS nosotros hubiéramos parado pero nosotros también teníamos miedo por nuestras vidas y así nos dispararon ante esta situación la institución de la DNCD informó que suspendió y procedió a cancelar a cinco miembros de la institución los cuales actuaron de manera injustificada y excesiva en contra de esta familia también indicaron que los agentes tenían montado un operativo mediante una alerta entre Valla Ive y San Pedro de Macorís por lo que viéndose en esa situación los integrantes de la patrulla le hicieron el llamado al vehículo de la familia y tras estos no acatar el llamado procedieron a la acción que trajo el incidente y ustedes queridos suscriptores que opinan de que una vez más se repite la historia donde agentes disparan a familia de cristianos como si se trataran de delincuentes comunes sigan con nosotros y en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de Dímelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece se